Un día sin baile es un día perdido. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Un Dani que va a jugar en primer lugar. Frances Prats. ¿Qué tal, Frances? Feliz fin de semana. Gracias, muy bien. ¿De nuevo? De nuevo, otra vez aquí. Aquí, con la competición, con el juego. A pasarlo muy, muy bien. Licenciado en Geografía e Historia. Funcionario de la Generalitat, Frances. Y suerte, mucha, mucha suerte. Muchas gracias, Jordi. Y tenemos a María, María Gámez, de Madrid. Bienvenida, María. Gracias, Jordi. María, ¿qué ha ocurrido en el marzo? Bueno, no es un accidente, es una operación menor de codo de tenista. Es que es muy deportista, María, me lo decía al entrar. Bueno, no por eso, sino por el ordenador más bien. ¡Ay, el ordenador! 20 años de ordenador, pasan factura. Y cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Qué rápido, ya 20 años de ordenador. Sí, sí. Bueno, María, como es poquita cosa, pues buena recuperación. Gracias. Que pueda tener un buen fin de semana y jugando con todas las pruebas. Y sobre todo, ganando, ganando mucho, muchos comodines para mañana. Ir a por el doble gran minuto. Y que vaya muy bien. Ahí está Ingeniera en Protección de Datos. Y me ha dicho, estoy contenta porque ya me he certificado. Sí, como delegado de Protección de Datos. Pues enhorabuena. Gracias. Y suerte, suerte en el fin de semana con sus compañeros. Y también tenemos a Dani, el hombre de las estrellas. Sel Huberto, ese planetario, cielo abierto. Dani, Dani Marco, bienvenido. Bien hallado, señor Hurtado. ¡Qué tal! Uy, me dice señor, no, por favor. Jordi Asecas. Castel será Lleida. Y cielo abierto, qué bonito, ¿verdad? Mirar al cielo. Como dijo el sabio, sin ciencia no hay cultura. Ay, efectivamente. Pues que vaya muy bien este fin de semana. Y ya tenemos a Juanjo Cardenal, que también le encanta. Pues eso, el cielo abierto, ¿verdad, Juanjo? Respirar aire cuando salimos del plató. Y aprovechar el fin de semana, como recomendamos a los espectadores. Buena recomendación, indudablemente. Nada, desear lo mejor a los dos equipos. Y empecemos cuando usted dispare, señor Hurtado. Bueno, pues vamos a iniciar la batería de sabios. La primera prueba y los primeros puntitos. Adelante, equipo azul, jugando ya. Suerte, tiempo. ¿Cómo se llama la plataforma de madera que se coloca en el mar para el cultivo de moluscos? ¿Banquisa o batea? Batea. Correcto. Si subo a los volcanes Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, estoy en Colombia o en Ecuador. Ecuador. Correcto. ¿Cómo era el teatro escrito por Bertolt Brecht? ¿Era épico o existencialista? Existencialista. No es correcto. Cambio. Los grandes cocineros, por la autoridad que ostentan en la cocina, son llamados maîtres o chefs. Chefs. Correcto. Londres une la plaza de Trafalgar con el palacio de Buckingham mediante una calle ideal para todo tipo de ceremonias. ¿Es The Mall o The Royal Mile? The Royal Mile. No es correcto. Cambio. De estos dos martillos, ¿cuál es el más usado, el de orejas o el de bola? De bola. No es correcto. Cambio. ¿En qué ciudad italiana se alza la torre del elefante utilizada como cárcel durante la segunda mitad del siglo XIX? Agrigento o Cagliari. Cagliari. Correcto. Vaso pequeño de cerveza. Zurito o Chupito. Chupito. No es correcto. Cambio. ¿De dónde era originario el pintor vanguardista francés Marc Chagall de Bielorrusia o de Ucrania? Ucrania. No es correcto. Cambio. ¿A qué clase de vertebrados pertenece la anguila, a los anfibios o a los peces? Peces. Correcto. ¿Qué territorio vendió España a Estados Unidos durante el reinado de Fernando VII? ¿California o Florida? Florida. Correcto. ¿Qué sucede en Asturias cuando llega el orballo? ¿Que sopla viento del este o que llueve? Que sopla viento del este. Los señores, el orballo es cuando llueve así, finito, finito, finito. Claro. Finito, orballo. Bueno, pues hasta aquí esta batería de sabios. Ya han pasado esos 90 segundos. Y, Juanjo, bueno, pues podemos hablar de Bertolt Brecht, por ejemplo, nada más y nada menos. El teatro. El teatro de Gran... Sí, es teatro épico. Épico. Es un teatro épico. Y si vamos a Londres, Londres entre Trafalgar Square y Buckingham Palace, esa gran avenida... The Mall. Se llama así, ¿eh? Se llama así. Seis puntitos, el equipo azul. Y ahora, pues llega el momento de saludar en este sábado por primera vez al equipo rojo. Señoras y señores, con ustedes, las chicas de oro. Golden Girls. Bienvenida. Nuevo fin de semana acumulado. 27.000 euros. Enhorabuena. Está muy bien, sí. Paz, Isabel, Fina. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, chicas? ¿Qué tal? Paz. Con ganas siempre de seguir, a ver si conseguimos llegar a 25. ¿25 fines de semana? Sí, está allá, lo estamos viendo en el horizonte, a ver si somos capaces. Está cerquita, está cerquita. Porque es este el 21. O sea que está cerquita. Sí, sí. Falta poco. Paz de Cantabria. Un placer, como siempre, tener a la gran Paz Herrera con nosotros. Muchos besos, mucha suerte. Gracias. Y la vemos cada día más guapa. Cada día triunfando la estrella de la televisión de Saber y Ganar. Una visita al oftalmólogo. Isabel, ¿qué tal, Isabel? Muy bien. ¿Y qué tal la familia? ¿Todas bien? Todas bien y todo. ¿Y todo? Un todas y un todo, sí. Todos estamos muy bien, sí. Muy bien, Isabel, ahí está, de Albacete. Bueno, pues a disfrutar otro fin de semana. Y esto es lo importante. Salud, ánimos. Eso es. Esas ganas que tienen de participar en todas las pruebas. Y que vaya muy bien, a por los comodines. Sí. Y que luego no se olviden de ellos. Bueno, ahora saluda, Fina. ¿Qué tal, Fina, Olivier, de Soler, de Mallorca? Muy bien, muchas gracias. ¿Recuperada? Sí, sí, fue un golpe, bueno, tremendo. No, todavía no me lo puedo creer. Bueno, pero si vamos analizando los programas, no ha sido la única. No, lo sé, lo sé. Pero es que yo tenía en mente que tenía que decir comodines. Y luego dije paso. Y no sé por qué. Bueno, sabe que le ha ocurrido a muchísimos compañeros también de los equipos azules, etcétera. En fin, a lo largo de la historia del programa le ocurre a muchas personas. Son los nervios. Bueno, pero mañana estará más tranquila. Espero, espero que sí. ¿Y hoy también? Sí, sí. ¿Todos bien también en casa? Todos bien, gracias. Pues a ganar, muchos comodines a responder. Y Juanjo, ya tenemos aquí a las chicas de oro, ya lo ves, quieren llegar a 25 fines de semana. Bueno, yo creo que van a llegar, ¿eh? Yo creo que van a llegar, porque lo están haciendo muy bien, se lo están ganando, vamos. Pues que sigan así con esa alegría que transmiten para todos los espectadores. Y vamos ya con su batería de preguntas, 90 segunditos. Y atención, que aquí está la express, sí, atentos, atentos, que ya llega a responder. Suerte y tiempo. Es muy parecida a la salsa de tomate napolitana, pero incluye carne picada, porque es la salsa siciliana o la salsa boloñesa. Boloñesa. Pues muy bien, correcto. ¿Cuál es la mano más alta en el póker sin comodín, la escalera real o el póker de ases? ¿Póker de ases? No es correcto. A cambio, ¿qué caballero oscuro renace en la película de Christopher Nolan? ¿Batman o Darth Vader? Batman. Correcto. ¿Con quién bailamos al son? No rompas más, mi pobre corazón. ¿Con David Lee Garza o con Coyote Dax? Coyote Dax. Correcto. ¿En qué fiesta judía se enciende un candelabro de nueve brazos durante ocho días? ¿Yom Kippur o Hanukkah? Hanukkah. Correcto. ¿Qué instrumento tocan los afiladores, el chiflo o la matraca? El chiflo. Correcto. ¿Qué personaje de la literatura infantil pierde su sombra, Alicia o Peter Pan? Peter Pan. Correcto. ¿En qué escuela pictórica podemos enmarcar el grito? ¿En la escuela fobista o expresionista? Expresionista. Correcto. ¿Con qué se acompaña el zumo de naranja en el cóctel valenciano? ¿Con helado de vainilla o con sirope de fresa? ¿Con sirope de fresa? No es correcto, cambio. ¿Qué especie de sofá ancho, sin respaldo ni brazos, puede servir para dormir en él? ¿La cama romana o la cama turca? La cama turca. Correcto. ¿La batalla en que perecieron Caster y su séptimo de caballería tuvo lugar cerca de Little Bighorn, que es el nombre de una colina o de un río? De una colina. ¿No es correcto, cambio. ¿En qué pasatiempo de origen japonés se completa un cuadrado con números? ¿En el sudoku o en el mikado? Sudoku. Sudoku. ¿Y tiempo? Pues con sudoku, tiempo. Y vamos a repasar algunas cositas, como por ejemplo, ese póker sin comodín. Póker de ases son cuatro ases, pero la escalera real, toda seguidita de cualquier palo, pero siendo siempre del mismo palo toda la escalera, es superior al póker de ases. ¿Y con qué se acompaña el zumo de naranja en el cóctel, cóctel valenciano? Con helado de vainilla. Helado de vainilla, que es de utiel. Ya. No conocía este dato, Isabel. No, no. Bueno, pues ya lo sabe, helado de vainilla. Sí, bueno. Puntitos, nueve, nueve puntitos en estos instantes el equipo rojo. Y ahora ya vamos a jugar a nombre oculto. Siempre los concursantes, en este caso las concursantes también, designan quién va a jugar en cada prueba. Y el equipo rojo ha designado ahora a la atrevida Isabel Ponce. Y el equipo azul, al más que atrevido Francesc Prats. Y vamos a empezar el juego en nombre oculto. Ya tienen los pulsadores y atención. ¡Ay, qué bonito! Vamos a empezar con repostería. ¿Qué tal? ¿Les apetece? Sí, señor Closas, cuando quiera. Veinte segunditos, en marcha el juego. Tiempo. ¿Qué tenemos ahí? A ver, a ver. Repostería. Isabel. No. No, por rebote. Francesc. Cabello de ángel. Claro, claro. Cabello de ángel. Que son unas finas hebras de calabaza cocinadas en almíbar. Eso es el cabello de ángel. Pues, marchando. Francesc, cabello de ángel, un puntito. Sí. ¿Qué le ocurrió? Isabel, le dio al pulsador. Que estaba leyendo helado y luego visto que la H no estaba por ningún sitio. No, no teníamos H, claro. No. Otro tema. Ahora vamos a cambiar totalmente de temática. Porque ahora buscamos un municipio. Venga, ánimo. Es una sola palabra. Atentos. Jugando en casa. Tiempo. A ver quién lo ve. Y rojo. Alburquerque. Alburquerque. En Badajoz. En Badajoz, cerquita de Portugal. Muy bien. Sí. Alburquerque está en Badajoz, muy cerca de Portugal. Y no debemos confundirnos con Alburquerque, ciudad de estado de Nuevo México. New Mexico, en Estados Unidos. Puntito, puntito para el equipo rojo. Isabel, por lo tanto, sube a 10 en este instante. Eso quiere decir que ya tiene un comodín, un comodín. Venga, Francesc, a por esos puntos, a por los comodines. Pintura es el tema. Atención. Sí. Pintura. ¿Qué buscamos ahora? Tenemos más de una palabra. Atentos. Está oculto. Tiempo. Una pintura famosa. Venga, histórica. A ver. Francesc. Las bodas de Caná. De Caná. Sí. ¿Ha visto el cuadro en el Louvre? Pues... Puede ser, porque hay tantos, ¿verdad? Sí, estuve allí, no me acuerdo. ¿Verdad, Juanjo? Dice, si lo he visto, no me acuerdo. Sí, es un cuadro muy grande, de Paolo Cagliari, conocido en España como El Verones. Claro. El Verones, ese cuadro de grandes dimensiones, claro, las bodas de Caná. Y un puntito, Francesc. Ahí, celebrando con ese puntito, esa boda. 8-10. Y atención, último tema hoy en nombre oculto. Vamos al teatro. Sí, porque hoy es un día importante para el teatro. Atentos, tiempo. Y se encendió el rojo. Tres sombreros de copa. Tres, tres. Ha dicho tres. Tres. ¿Y qué es tres sombreros de copa? Es una obra de teatro de Miguel Miura, si no recuerdo mal. Bueno, pues, Juanjo, claro. Es una obra de teatro de Miguel Miura y hemos querido terminar hoy este nombre oculto, porque es el Día Mundial del Teatro, pues con una importante obra de teatro. Efectivamente. Y con un apoyo y ánimo a todos los profesionales del teatro que lo están pasando, sin duda, con muchas dificultades con la pandemia, para seguir adelante. Con esa cultura que es importantísima, el teatro. Y ese punto para Isabel. Ahí sube al marcador. 8-11. Y ahora vamos a cambiar de juego. Atención, vamos a deletrear. Y para este juego han designado equipo rojo a la valiente Paz Herrera y el equipo azul, nada más y nada menos que a la supervaliente María Gámez. Dispuestas ya nuestras concursantes, representando a sus equipos, para deletrear. Ya conocen el juego. Y Paz, atención. Ahora Juanjo nos dirá la primera palabra que le toca a usted. Empieza usted esta prueba. El tiempo para la prueba... 20 segundos. Así es que hay que ser muy, muy rápidas. Hay que deletrear muy bien. Juanjo, la palabra para Paz es... Dragoncillo. ¡Tiempo! O-L-L-I-C-N-O-G-A-R-D ¡Correcto! ¡Muy bien! A la primera hemos ido viendo cómo se formaba esa palabra, cómo aparecían las letras de Dragoncillo, porque hay que deletrear empezando por atrás, por el final. Muy bien, Paz. Un puntito. Por lo tanto, para el equipo rojo. María, ánimo, preparada. Sí. 20 segundos. Ahí está, con fuerza. Juanjo le va a decir la palabra. Piensa que tiene que empezar por el final. Y la palabra es... Equinoxial. Tiempo. L-A-I-C-C-O-N-I-U-Q-E. Correcto. ¡Uy, qué justito ha ido! ¡Uf! María, ya se acababa el tiempo, ¿eh? Sí, sí, pero ha entrado. Pero ha entrado bien, bien. La bola entró. Entró, entró. Sí, sí, como en el tenis, ¿eh? Sí, sí. Como en el tenis. María, muy bien. Equinoxial. Ahí está esa palabra bien deletreada. Y puntito también para el equipo azul. Importante cada punto. Venga, que solo le falta uno para conseguir el primer comodín. María, ánimo. Bueno, pues ahora turno de nuevo para Paz Herrera. Aquí está Paz. Y, Juanjo, la palabra es... Tetraédrico. Tiempo. O, C, I, R, D, E, A, R, T, E, T. Tetraédrico. Correcto. Pues bravo, Paz. Un puntito más para el equipo rojo. Por lo tanto, sube ahora el marcador a 13. Ahí está, por lo tanto, ya la última palabra para María. Equipo azul. Juanjo, la palabra es... Arremolinar. Arremolinar. Tiempo. R, A, N, I, L, O, M, E, R, R, A. Arremolinar. Correcto. Y bien arremolinado que está. María, muy bien. Conseguido deletrear. Empezando por el final. Muy bien, María. Puntito también. Y por lo tanto, 10-13-10. Un comodín. Y también tiene un comodín el equipo rojo. Y ahora vamos a seguir la pista. Para esta prueba, el equipo rojo ha designado a Fina Ulive. Y el equipo azul, a Dani Marco. Y seguiremos la pista. A partir de ahora, la primera, atentos, dice... Se pueden tener altibajos. Se pueden tener altibajos. Segunda. A veces, agridulces. Tercera. Con calma tensa. Bueno, vayan pensando. Sigo. En terrazas interiores. Al claroscuro de la tarde. A ver, sexta. O al sol de medianoche. Vayan fijándose en lo que decimos. Atención. Con silencios atronadores. Bueno, octava. Diga. Oxímoron. Ah, diga, diga, oxímoron ha dicho. Sí. ¿Por qué ha dicho? Por eso del silencio atronador. Sol de medianoche. Sol de medianoche, sí, eso, que son contrarios. Claro, oscuro. Claro. Altibajo. Sí, agridulce. Agridulce. Ahora he caído. Y terminemos. Y viajes a ninguna parte. Todos estos son ejemplos de una figura retórica que combina dos términos de significados contrapuestos en una misma palabra o expresión. Oxímoron. Muy bien, Fina. Claro que sí. Muy bien, lo ha pillado, lo ha pillado, Fina. Ha costado, pero... Dani, era Oxímoron. Y el puntito, por lo tanto, para el equipo rojo. Muy bien, ahí tienen ya 14. Atención. Otro tema. Vamos a seguir la pista. La primera dice... Viene de muy lejos. A ver, ¿qué viene? Y de muy antiguo. De muy antiguo. Le gusta vestirse de colores. Vaya, piensen. Bueno, una pista que les va a ayudar. Su madre se llama Camelia y mide algo más de un metro. ¿No? ¿No le dan al pulsador todavía? Bueno, quinta pista. Posee buena reputación en la medicina naturista. Con esta, no, tampoco. Bueno, sigo. Hay que separar las flores. Venga, Fina. El azafrán, por decir algo. El azafrán. El azafrán. No, rebote. Dani. El clavo. El clavo. Pues no es el clavo. Bueno, pero hay que intentarlo. Hay que probar. Se toma tanto caliente como frío. Piense el Dani. El té. El té. ¿Usted cómo lo prefiere? Caliente. Caliente. Pues sí, señor. El té, en este caso, caliente. Pero también se puede tomar frío. Juanjo, existe todo un ritual en torno a él. Claro, pero fíjense que la primera pista ya decía, viene de muy lejos y de muy antiguo porque cuenta la leyenda que la infusión llamada té fue descubierta por un emperador chino, viene de muy lejos, que vivió hace más de 5.000 años y muy antiguo. Muy bien. Dani, té para usted. Un puntito. Ahí está. 11-14. A ver qué ocurrirá ahora con No os paséis, porque aquí hay muchos puntos en juego. Han designado primera pareja para No os paséis, Isabel y Francesc. ¿Qué tal? Ya tienen los ordenadores, Isabel, Francesc. Enseguida les diremos el tema. Pero primero tenemos la pregunta express, sí, para todos los espectadores. Atención, ayer formulábamos la siguiente pregunta express. Según el refrán, las cosas de palacio, ¿cómo van? Y la solución era la opción B, que corresponde a despacio. Las cosas de palacio van despacio. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse, atención, 3.000 euros. Solo debe responder una pregunta que hemos formulado en el programa. Es esta, atención, es muy parecida a la salsa de tomate napolitana, pero incluye carne picada. Es la salsa A, siciliana B, boloñesa. Paz ha dado la respuesta correcta. Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y le ha llamado 1,45 desde Fico y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora, ahora mismo, a por la salsa y los 3.000. Vamos a iniciar esta prueba valorada en dos puntos. Atención, Francesc, si consigue esos dos puntos, el equipo azul se acercará más al rojo. Vamos a hablar de una chimenea, sí, muy alta. La chimenea más alta de Europa se encuentra en una central eléctrica en Eslovenia. Fíjense, y por primera vez una pareja de escaladores ha alcanzado la cima de esta impresionante chimenea industrial. Y la primera en llegar hasta lo más alto fue la atleta Janja Garnbrent, que representará precisamente a Eslovenia en la prueba de escalada en los Juegos Olímpicos de este año. Recordemos, atención, que la escalada deportiva hará su debut olímpico este año 2021, confiando, claro, como siempre, deseando que se celebren los Juegos de Tokio. Y esta es la pregunta. Concursantes, ¿cuánto tiempo tardó la escaladora eslovena en alcanzar la cima de la chimenea? Isabel, pone una cara. ¿Qué le parece la preguntita? Uf, no ni idea. Francesc, ¿conocía la noticia de la escaladora? No, no, no la conocía. Les pedimos el resultado de atención en minutos, en minutos. Pero afortunadamente Pilar, que intentó escalar la chimenea, pero lo dijo otro día, les va a dar una gran ayudita. Hola, Pilar. Para escalar, lo mejor es tener un buen estado físico, ya que es un deporte de riesgo, al que, por cierto, cada vez hay más aficionados. Así que ya saben, si les gusta el riesgo, adelante. Y cuando quieras, por favor, esa pista. Vamos a ver. Tengan muy en cuenta que la chimenea tiene una altura de 360 metros. La subida fue lenta porque la escaladora solamente disponía de la fuerza de sus brazos y de sus piernas. Ascendió a una velocidad media de unos 80 centímetros por minuto. Calculen. Gracias, Pilar. 360 metros la chimenea. Y atención, escriban ya adelante esa cifra sin pasarse en minutos. Adelante. Escriben los dos concursantes, cada uno en su ordenador personal. Y a ver, no se pasen, hay dos puntitos. Atención, atención. Ahora conoceremos los resultados. Ahí está. Tenemos la cifra menor, 280 minutos. Es la cifra que ha escrito Francesc. Y una cifra muy distinta. 448 minutos, ha escrito Isabel. Sí. Sí. Ese es el cálculo que ha hecho Isabel. Bueno, Juanjo, fíjate, hay una diferencia muy notable en los marcadores. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, les voy a decir que la chimenea está en desuso desde el año 2014. Y que la escaladora eslovena, que tiene solo 21 años, tardó 7 horas y 32 minutos. En total, ¿cuántos minutos son? 452 minutos. Por lo tanto, Juanjo, quien ha dado prácticamente la respuesta exacta es Isabel. Casi, casi el equipo rojo. Muy bien ese cálculo. Ha calculado muy bien, claro, 360 metros. No llegaba al metro por minuto la pista que nos ha dado. Ahí está. Francesc. Me he quedado corto. ¿Verdad? Muy corto. Ay, qué pena ese cálculo. Sí, sí, Francesc. Por lo tanto, muy bien, muy bien, muy bien ese cálculo. Muy, muy preciso. Isabel. Preciso. Es la supercalculadora de Albacete. Bravo, dos puntos. Dos points. Muy bien, muy bien, esos dos points. Y ahora, atención, porque vamos a cambiar de tema. Y para la siguiente prueba, no os paséis. El equipo rojo ha designado a Fina Ulibe y el equipo azul a María Gámez. 11-16. Así están los marcadores, pero ahora hay tres puntitos. María, por los tres puntos, hay que afinar mucho los cálculos. Hay que afinar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no pasarse, claro, que este es el juego. Y atención, porque vamos a visitar, Juanjo, uno de esos lugares también que tenemos muchos seguidores. Entonces, ahí está, Uruguay. Sí, un pequeño, gran país. Es pequeño para los estándares de América del Sur, donde los países suelen ser enormes, pero tiene dentro tanto que ofrecer que podríamos decir que es un grandísimo país. Grandísimo país. Saludos a todos los amigos uruguayos de Saber y Ganar. Claro que sí, estén donde estén. Queremos saber, atención, concursantes, un dato sobre Uruguay. Bueno, ¿qué dato les gustaría saber, Fina? Pues yo qué sé, cuántos ríos tiene. ¿Cuántos ríos? Pues vamos a preguntar cuántos ríos tiene... No. Hoy los kilómetros. Pero no los kilómetros de esos ríos, sino cuántos kilómetros cuadrados de extensión tiene Uruguay. Porque Juanjo ya decía que es pequeño para los estándares de América del Sur. Claro. Así es que, esta es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros cuadrados, atención, de extensión, tiene Uruguay? Ustedes pueden consultar internet, sí, pero ellas no, ahora. Y aquí tenemos a Pilar. Atención, que nos trae una pista. Cuando quieras. Bien, tengan muy en cuenta que aunque la población de Uruguay es de 3,4 millones de personas, su superficie es algo más de un tercio de la de España, que mide aproximadamente 505.000 kilómetros cuadrados. Piensen. Bueno, pues esta es la pista. Fina, que la veo con una cara de extrañeza. No piensen los habitantes, que son 3,4 millones en Uruguay, sino la superficie. Ha dicho que es algo más de un tercio de la de España, que ya saben, que mide aproximadamente 505.000 kilómetros cuadrados. Calculen bien, María, Fina, y ahora que están solas a escribir en los ordenadores esa cifra en kilómetros cuadrados. Ese cálculo que vale 3 puntos. A ver, ¿quién conseguirá los 3 puntos? Vamos a ver los marcadores. Pues tenemos dos cifras que son la menor, en este caso también es la azul, 162.000, y la mayor es la del equipo rojo, 175.000. Ama, ha hecho también redondeando. Sí, porque bueno, también ha puesto 162.000, María, también ha redondeado. Pero 175.000. Uf, 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 uf. Fina dice, esto es peligroso, ¿eh? Sí. Juanjo, ¿qué te parece? Rozando el larguero, rozando el larguero. Porque fíjense, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Uruguay? 176.215. Un poquito más, Fina, todavía. Bien ese cálculo. ¿Ha pensado en algún momento poner 176? No. Estaba entre 174 y 75. Últimamente me quedaba corta, digo, pues, vamos a ver, porque estas últimas veces no. ¿Cómo se nota la experiencia de contable, verdad? Mira, yo me pasé el otro día y he hecho lo mismo, ir por lo bajo y me he quitado ahí. María, María. Yo he subido por eso. María, esos datos, la protección de datos. ¡Ay, que no los ha protegido bien, María! ¡Ay! 175.000. Muy bien, Fina, muy bien, muy bien. Pues ya lo saben. 176.000 kilómetros cuadrados, Uruguay y tres puntos para su equipo muy importantes. ¡Felicidades, Fina! Gracias. Porque, atención, se acercan a los dos cogodines. 11-19. Bueno, venga, en la próxima prueba de nos paséis que hay cuatro. A ver si el equipo azul consigue ahí llevarse esos cuatro puntitos. Venga, animando el juego. Y ahora han designado para esta prueba a Paz y a Dani. Dani. Hola. 11 puntos. Hay que conseguir cuatro. Atención, que hay cuatro. Venga. Se intentará. Paz, pescador, ánimo, ánimo, ánimo. Hay que afinar mucho los cálculos. Luego les haremos una pregunta, pero supongo que tienen muchas ganas de ir al cine. A lo mejor han ido recientemente al cine. ¿Paz ha ido? ¿Ha ido al cine? ¿Sí? Pues sí, hace poco. ¿A una sala de cine? Sí. ¿Y puede decir a los espectadores que es seguro ir a las salas de cine? ¿Verdad? Sí, desde luego que me sentí muy segura. Nosotros íbamos dos personas, nos pudimos poner juntas, pero después había suficiente distancia con otras personas que no son convivientes ni relacionadas. Vamos, muy bien. Decíamos antes que hoy es el Día Mundial del Teatro. Juanjo, nos encanta apoyar al teatro, apoyar al cine, evidentemente, ¿verdad? La cultura en general. Está muy relacionada, además. Evidentemente. Pero hoy vamos a ir en esta prueba, Juanjo, a los orígenes, a los orígenes del cine. Sí, un invento fantástico. Pero bueno, de aquellas proyecciones en barracas y cafés, pues ya se ha pasado a una gran industria y toda una manera de hacer arte. Benditos hermanos Lumière. Sí. Pues sí, pues sí, hay que agradecer mucho a los hermanos Lumière. Queremos hablar de estos fantásticos hermanos Lumière y su producción cinematográfica. Porque si les preguntamos cuántas películas, atención, concursantes, cuántas películas filmaron los hermanos Lumière entre 1895, año en que presentaron su invento, y 1905. Esta es la pregunta. ¿Cuántas películas filmaron? Y, afortunadamente, tenemos aquí a Pilar, que tiene el dato que tiene la pista. Por favor, Pilar. Bien, pues si quieren saber cuántas películas filmaron estos hermanos, les diré que aunque muchos recuerdan la primera película, La salida de los obreros de la fábrica, los Lumière rodaron más de 130 títulos al año durante esa década. Piensen. Fíjense qué dato. Rodaron más de 130 títulos al año durante esa década. Y eso es lo que queremos saber. Cuántas, por lo tanto, cuántas películas filmaron, rodaron los hermanos Lumière en esa década. Calculen, no se pasen. Piensen esa cifra. Y a escribirla ya en los ordenadores. ¡Adelante, concursantes! Entonces, ¿cuántas películas rodaron? Vamos a ver las pantallas. Atención. Tenemos 1.377. Ahora la cifra menor es la del equipo rojo. Y 1.401. Dani, esa una puede ser vital. Es la primera. 1.401. La primera. La primera. La salida de los obreros de la fábrica. Claro, esa es la primera. Y luego 1.400 más. Atención, Juanjo. 1.400, ¿pueden ser? Vamos a verlo un momentito. Dani, ¿no decía usted que eran pocas y ha puesto ahí 1.401? Me habéis convencido de lo contrario. Vamos a ver cuál es el resultado total. 1.422. Muy bien. Muy bien, Dani. Bravo, Dani. Muy bien. 1.422 películas en esa década. 1.422, por lo tanto, muy bien la cifra de Dani. Enhorabuena. Buen cálculo. 4 puntos, 4 puntos para el equipo azul importantísimo. Una inyección de alegría y de ánimo. Dani, 15 ya, 15 en el marcador. Y 19, el equipo rojo. Eso quiere decir que el primer equipo que va a jugar a encontrar palabras, aquí tenemos los seis sobres, va a ser el equipo azul. Prepárense para encontrar todas, todas las palabras y ganar muchos puntos. Pero antes, les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Hoy es esta. Es muy parecida a la salsa de tomate napolitana, pero incluye carne picada. Es la salsa A, siciliana B, boloñesa. Es la salsa, si lo sabe, llame, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SBS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte a por los 3.000! Y ahora, atención, jugamos a encontrar palabras. Francesca, en primer lugar, del 1 al 6. Aquí están los 6 sobres. El número 2. El número, Juanjo, 2. Empezamos por el 2. Hoy tenemos una palabra que está de 9 letras. Y atención a la definición. Pago de un dinero o especie que se debe. Tiempo. Pago de un dinero o especie que se debe. ¿Qué le parece? Venga, a ver si antes de la tercera letra. A ver, ese pago. Pago de un dinero o especie que se debe. Ahí tiene una letra y a una N. Que se debe, que se debe. Piense. Pago de un... Dos letras. Pago de un dinero o especie que se debe. Acaba y no. A ver. Oye, que llega la tercera. Ya la tenemos, la G. Venga, por el punto. Pago de un dinero o especie que se debe. Ese es la letra. Ese pago. Piensa en ese pago. Pago de un dinero. ¿Reintegro? Reintegro, correcto. Claro. Es lo de cada año en la lotería. ¿Verdad? Bueno, a veces... ¿Como mucho? ¿Como máximo? Como máximo, como máximo. A veces ni eso. Te ha tocado el reintegro. Y un puntito. Es el pago de un dinero o especie que se debe. Un puntito para el equipo azul. Cada punto es vital, vital, vital. Importantísimo. Excepto el dos. ¿Qué número prefiere María? El cuatro. Pues vamos aquí con otro par. Con el cuatro. Atención. Palabra de nueve letras. María, atenta. Ahí está el casillero. Y la definición. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. Tiempo. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. Esa palabra clarísima es... Tiene una R. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. ¿Corroborar? No es correcto. Venga. Para dar seguridad... Dar seguridad... Dos letras ya. De que alguien o algo es lo que representa o parece. Otra letra. Tres. Hay tres letras. Venga. ¿Certificar? No. No es la palabra. Venga. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. Venga. Fíjese en esa A. Ahí, la penúltima. Dar seguridad de que alguien o algo... Acreditar. Acreditar, eso sí. De bien ha ido la C, ¿eh? Ahora sí es la C. Sí, sí. De miedo. Sí, acababa como certificar, pero era acreditar. Hay que acreditar que alguien o algo es lo que parece. ¿Usted es? ¿Es usted? ¿Es María? Acredito que... María. María Gámez. Acredita que gana un punto. Sí. Bien, ese punto importante. Y ahora por dos puntitos. ¿Con qué sobre, Dani? El cinco. El cinco. ¿Cambiamos? ¿Dejamos los pares? Sí, dejamos los pares por ahí. Y ahora queremos un sobre aquí, una tarjeta con una palabra de nueve, de nueve letras. Y atención a la definición. Coloquialmente, golpetazo, puñetazo. Tiempo. Coloquialmente, ¿eh? Coloquialmente. Trompazo. No es correcto. Venga. Coloquialmente, golpetazo, puñetazo. Venga, coloquialmente. Ya tiene esa letra ahí, venga. Coloquialmente, golpetazo, puñetazo. Seguro que lo ha dicho muchas veces. Seguro que lo ha dicho muchas veces. Puñetazo. Venga, dos letras. Ánimo. Dani. Venga. Ay, que acaba de no. Coloquialmente, golpetazo, puñetazo. Ya tiene tres letras. Tiene el final. Hombre, y la inicial. Fíjese, con esa inicial, con esa C. Coloquialmente, golpetazo, puñetazo. Castañazo. Castañazo, claro que sí. Claro. Ha costado, Dani. Ha costado. Ha costado. Y seguro que lo había dicho muchas veces, ¿no? Seguro. Castañazo. Qué castañazo que se ha dado. O que me he dado, ¿verdad? Sí, sí. Un puntito, un puntito. Sin peligro, ¿eh? Sin peligro. Un puntito. Dieciocho en este momento. Dieciocho. Casi dos. Mañana por los dos comodines. Con los sabios y sus temas. Así es que mañana hay mucho juego, muchos comodines en marcha también y muchas pruebas. Así es que les espero. Hasta mañana, domingo, equipo azul. Dani, María, Frances, suerte. Hasta mañana, domingo. Y ahora no se pierdan al equipo rojo, buscando palabras. Y ya están las chicas de oro preparadas. Diecinueve puntitos en el marcador. Ahora un punto nada más de diferencia con el equipo azul. Ah, si ahora en este juego no consiguen puntos. Esto está muy interesante para el domingo, para mañana. Paz, el uno, el tres o el seis. Hoy variadito los que quedan. Pues el uno. El uno. Atención, tenemos una palabra de nueve letras. Paz, con este casillero. Vamos a ver los puntitos. Y escuche la definición. Hacer que algo pierda intensidad o claridad. Tiempo. Hacer que algo pierda intensidad o claridad. Aminorar. No, no es la palabra. No. Hacer que algo pierda intensidad o claridad. Tenemos una M. Que es la quinta letra. A ver. Amortiguar, no. No. Poco. Hacer que algo pierda intensidad o claridad. A ver si llega la tercera. Disimular. Ahí está. No, no. Disimular. No, no, no. Hacer que algo pierda intensidad o... Difuminar. Difuminar, sí. Profesora de dibujo. Con lo que le gusta el dibujo. Paz. Difuminar. ¿Qué es difuminar en dibujo? Pues, precisamente, por ejemplo, en un contorno, hacer que pierda intensidad para que no haya tanto contraste entre una zona y otra. Claro, es lo que me decía a mí el profesor de dibujo. Aquí tienes que difuminar. Sí, sí, sí. Aquí esto tienes que difuminar. Un puntito, un puntito bien difuminado. Bueno, 20, dos comodines. Atención, Isabel. Con ese marcador son dos comodines ya el equipo rojo. ¿Y tenemos el 3 o el 6? El 3. Pues, Isabel Ponce, atención. Señor Closas, los puntitos. Ahí están, ¿eh? Ya lo tenemos. Y la definición. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Tiempo. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Concursante de saber y ganar, pero tiene más de 9. A ver, una letra ya. Isabel. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Participante en saber y ganar. También son muchas letras. No cabe. Dos letras ya. ¡Ay! A ver. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Claro. Servicio de los concursantes de saber y ganar. Claro. A ver. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Venga, ánimo, Isabel. Que tiene buen caudal de conocimientos adquiridos. Y tiempo, ¿no? ¿No la ha visto? ¿Fina, la ha visto, Fina? Diga. Instruido. ¿Cómo? Instruido. Instruido. Instruido, sí. Correcto. Claro. Si es concursante de saber y ganar, Juanjo, ¿estarás de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Claro. Bueno, Fina, pues a ver si ahora puntúan. A ver si ha dado a mí. Que está muy bien dos comodines. Ha quedado el seis. El seis para el final. Atención, compañeros. Una palabra de nueve letras y la definición. Perteneciente o relativo a los orígenes o primeros tiempos de algo. Tiempo. Perteneciente o relativo a los orígenes o primeros tiempos de algo. Ya tenemos una letra. Una T. A ver. Perteneciente o relativo a los orígenes o primeros tiempos de algo. ¿Qué le parece? Dos letras. Que llega la tercera. Venga. Primitivo. Primitivo. Correcto. Sí, lo ha conseguido. Primitivo. Y un puntito más para el equipo rojo. Muy bien, Fina. Esa O final le ha ido muy bien, ¿verdad? Por lo tanto, 21 puntos. 18 el equipo azul. Atención, 21 puntos el equipo rojo en el momento de la despedida del sábado. Eso quiere decir que les esperamos a todos porque mañana va a ser un programa intenso, intenso. ¿Quién le ganará al doble gran minuto y al doble reto? Muy igualados los marcadores. Gran competición. Equipo rojo, besos. Gracias. Hasta mañana. Nos despedimos. De los seis, nos despedimos así a distancia. Y de todos ustedes, muchas gracias. Que vaya todo bien y hasta el próximo Saber y Ganar. ¡Adiós! ¡Adiós!